Mi gente bonita, ¿cómo están? A mí me da risa mi gente bonita, yo estoy tan, pero tan contenta. Déjenme decirles, mi gente bonita, que alguien de mi gente rapidito me vinieron a decir que el buitre estaba en vivo. Y pues sí, el buitre dijo que solo mirara ese video y ya iba a ser el video para hacerle la réplica. Y sí te voy a hacer la réplica, buitre, porque estás bien pendiente de mi vida. Dijiste que no me ibas a mencionar porque no valía la pena, porque yo era una doña nadie. Ibas a entender que tú eres el famoso y yo doña nadie. Que a mí nadie me miraba, que antes de eso, las recetas que yo hacía de plano, pero ni yo me las comía. Déjame decirte, buitre, que yo no soy igual que tu mamita. Que tu mamita lo mismo que siempre hace, calditos de gallinita criolla, frijoles, calditos de res. Déjame decirte que sé hacer hasta comida puertorriqueña. No ofendiendo a todos mis hermanos puertorriqueños. Hasta eso sé hacer. Sé hacer comida italiana, española, lo que tu mamita no sabe hacer. Lo que pasa es que estás bien ardido. Y déjame decirte, buitre, que dices que a mí nadie me mira porque no soy nadie. Pues déjame decirte que vete a ver el video mío donde está mi, donde está, donde cargo mi perrito en un parque. Y tú te darás cuenta cuántas vistas tengo. Un simple video que puse de mis gallinitas. Vete a ver cuántas vistas tengo. Dame las gracias, buitre. Porque gracias a que tienes en tu computadora mi foto, toda mi gente se fue para ahí. Todita mi gente tenías ahí. Llegaste a tener más de cuatro mil vistas. Si te pones en vivo a hacer un en vivo normal sin usar mi foto como la tenías en la computadora, no te llegan todas esas personas porque ya ni vistas tienes. Estás dando pataditas de ahogado. Y decís que me vas a estar dando réplicas, que yo nada más ando hablando de ustedes, que nadie me ve, que soy insignificante. También te contradices porque de último dijiste, si yo no pongo el nombre de esta señora, casi nadie viene, ni doscientas personas. Entonces, ¿en qué estamos? En que si me mencionas, si te ven, o de verdad no me quieres mencionar porque dijiste que yo era inmencionada. A mí me das risa. También dijiste que te estoy robando tu contenido y que solo vengo, lo agarro y lo pongo aquí. Y no, es mi boca la que habla. Y no te preocupes que conozco tan bien a las personas que me siguen, porque ellas a mí sí me interesan. No como ustedes, que nada más les interesa el dinero que les mandan. No te preocupes que si yo dejara de hablar de ustedes, igual me van a ver. ¿Por qué? Porque yo he subido videos de cocina, videos de cargando a mi perrito, videos de mi yarda. Y sí me ven. No te preocupes que sí me ven. Y lo de los albañiles. Hice un video para pedir disculpas. Porque cuando uno es humilde y piensa y dice la regué, pide uno disculpas. No te preocupes que desde hoy dijiste de que nomás me mandaran ese video y ya te iba a hacer la réplica. No necesito que amanezca. Déjame decirte que aquí en los United States son las 12.51 de la noche. No esperé que amaneciera porque se me puede olvidar todo lo que dijiste. Entonces, y respecto a mis recetas, déjame decirte que sí. Que sí sé cocinar. No como ustedes, que la carnita guisada, los calditos de gallina criolla de ahí no pasan. ¿Por qué? Porque no saben cocinar. No saben hacer ensaladas tampoco. Las mismas ensaladitas coditos con mayonesa porque no saben de hacer otra clase de ensaladas. Yo sí la sé. Ustedes no. No la saben. Me da mucha risa porque tenías hasta la página de Beatriz. Y dijiste que era otra insignificante, que somos insignificantes, que nadie nos mira, que ustedes tienen muchos suscriptores, pero ya casi nadie los ve. Y por eso estás bien enojado. Dijiste que las personas que me están viendo a mí era tu propia gente. Si fuera tu propia gente, no te dejaran. Si de verdad te quisieran, no te hubieran dejado. Y como la ves que están conmigo. Y te lo apuesto que seguiré escalando para arriba y los voy a tener conmigo. ¿Por qué? Porque hay que darles cariño. No solo ser buenos para estar abriendo los GoFoami. Habla de los GoFoami, señor, porque estás lucrando con tu canal para poner los GoFoami para agarrar dinero. No creas. Yo tengo boca para hablar de todo. Puedo hacer cualquier video que me lo van a ver. Puedo salir y mostrar todo lo que es Estados Unidos porque así como lo ves acá, te manejo por todos los Estados Unidos lo que vos no has de hacer. Dijiste que en 12 años de estar en este país hiciste esas grandes mansiones que tienes. Mentira, señor. Al menos que vivieras debajo de un árbol y no pagabas renta ni qué comer. Me recuerdo cuando te vi en un video que andabas por ahí escondiéndote en Jondipo. Pidiendo trabajo. Por ahí te miraba yo, andabas escondido en los Jondipo de Nueva York buscando tu trabajo porque ni siquiera tenías un trabajo formal. No sé de qué te escondías, pero andabas por ahí grabando. Y creo que te molesta porque si tengo papeles, sí. Soy ciudadana de este país. ¿Cómo te quedó loco? Algo que vos nunca tendrás. Porque si acaso tenés era alguna visa. Eso. Yo sé que así como a vos te duele, a mucha gente le duele. Pero sí, soy ciudadana. Gracias a Dios soy ciudadana. Aunque te duela y te dé rabia. Me siento tan contenta porque aunque no me menciones, las personas ya saben quién soy yo. Ya me conocen. Si te das cuenta, mira los videos. Tienen muchas vistas. Si las personas no me quisieran, no los miraran. Y deja de decir que porque los menciono a ustedes, porque yo no menciono ni siquiera sus nombres. Ni sus nombres pongo. Así es que estás mal. Las vistas de ustedes las están perdiendo porque ustedes están haciendo patéticos sus videos. Agarraste a un pobre niño vistiéndose de mujer. Ya la gente está harta que los videos que hacen es andar pidiendo dinero para hacer casas para ustedes y para sus amantes. Porque para empezar, no hacen las casas para las personas pobres. Y déjame decirte, señor, que... Yo sí tengo una casa. Muy bonita la casa. En Estados Unidos. Algo que vos nunca tuviste. Y tampoco la llegarás a tener. También hubo una persona que el otro día me dijo que yo tenía envidia porque mi carro era un carro todo viejo. Mi carro es del 2018 con 30 mil millas. La persona que me entró a decir eso, si me quiere regalar un carro del año, pues, ok. Pero creo que los vividores un carro como el mío no lo tienen. Y no necesito que me lo paguen los suscriptores. Me lo pago yo con mis esfuerzos. Así me invito. Así es como uno se paga sus cosas. Y sí, YouTube me paga por los videos que yo subo. Y no digas que yo no tengo vistas, que gracias a ustedes tengo vistas porque yo ni los menciono, ni te ando robando tu contenido como dijiste en el en vivo, que yo te estoy robando tu contenido. No, señor. Si yo te robara tu contenido, solo agarro los videos y los vengo a plantar, a subirlos. Te lo aseguro que ni me mirarían porque ya están hartos las personas de ustedes. Ya no los quieren ver. Son patéticos. Y sí, no te preocupes, Wilder. No dejé que amaneciera. Yo dije, ahorita es cuándo. Y si te vas a seguir defendiendo, defiéndete. Estás como gato con las patas para arriba. Me das tanta pena. ¿Qué, mi amor? Así mismito. Yo no necesito solo hablar de ustedes para tener vistas en mis videos. Eso es lo que ustedes creen, pero no. Así es que, ¿qué te puedo decir? Espérate un momentito que tengo algo más que decirte. Porque aquí no termina mi video. Tuvisteis que poner la computadora encendida enseñando mi foto para que llegaran a verte. Porque si no, no te llegan a ver. Otra cosa que dijiste es que... Que las personas, que supuestamente las personas que trabajaban conmigo te habían ido a comentar de que yo era racista. No sé de qué personas estás hablando. De verdad que eres tan, pero tan pendejo. Me das tanta risa. No hayas ni qué inventarte. ¿Qué personas trabajan conmigo? A ver. ¿De qué estás hablando? Que de verdad te crees todo. Que te fueron a decir que las personas que trabajan conmigo dijeron que yo era mala persona, que era bien racista. No sé de qué personas estás hablando, pero me das lástima. Ya no hayas ni qué decir. ¿Qué te puedo decir? A ver, a ver, a ver, a ver. Dime, ¿qué yo te puedo decir? ¿Qué personas nosotros tenemos trabajando en esta casa? Ninguna. ¿Ninguna, mi amor? No. ¿Verdad? De verdad, a mí me da lástima este señor. No sé. A mí me da tremenda lástima. De verdad, deberías de cambiar el contenido de tu canalito porque tienes 300,000 personas. Te diste a entender que eras bien famoso. Y que al lado tuyo yo era Doña Nadie. Una basura. A esta basura la ven más que tus videitos, más que tu contenido. Si tan basura soy, entonces, ¿por qué me miran? Vete para ver un video donde yo puse mis gallinas tienen vistas. Mi perro, mis recetas tienen vistas. Y si las personas están conmigo, será porque las trato bien y porque siempre les doy y les daré las gracias por estar conmigo. Algo que ustedes no tienen. Y los que te entraron a comentar, a decirte que trabajan conmigo. Me dan risa. Me dan risa, de verdad. Pobrecito. Ya no hayan ni qué irte a decir y como bien que te las crees, bien caes. Y déjame decirte otra cosa, señor. Que para empezar, la que dijo que el hijo que estás esperando de primero fue tu mujer. Así es que te mirabas bien nervioso porque no hayabas ni qué decir. Fue tu mujer y, permiso gente bonita, los que sí van a ver mi video. Fue tu mujer la que dijo de que era de la Jackie. Y sí, es tuyo el hijo porque Beatriz no va a mentir porque Beatriz vivió mucho tiempo en esa casa. Y se daba cuenta cuando ibas a traer a esa mujer temprano. La montabas al carro y de plano, pues ahí se iban a hacer el chaca-chaca. No sé qué hacían, pero me imagino que el hijo de la mujer esta no es por obra del Espíritu Santo. Obvio, ¿no? Y no me importa lo que hables. Déjame decirte, señor, que... No me importa lo que hables. Pero dices que soy poca cosa, pero no te canso de decir que tuviste que usar mi foto para que las personas te llegaran a ver porque ya ni vistas tiene. Tienes, eres mediocre. Patético de los prietos. Ridículo. Yo no necesito mencionarlos a ustedes qué asco, ni que fueran un gran ejemplo para mencionarlos a ustedes. Y cada vez que yo menciono el nombre de ustedes me tengo que ir a lavar el hocico porque dan asco como persona. Así es que, gente bonita, los que quieran seguir apoyándome, bienvenidos. Y yo sé que ustedes me aman y que siempre van a estar conmigo porque yo sí soy agradecida. Yo sí sé agradecer. Yo no les estoy pidiendo dinero. Él, hasta con un super chat de cuatro miserables noventa y nueve dólares que le mandaron, se le abrieron los ojos así. Gracias, gente bonita, a ustedes que merecen mis respetos, a ustedes que se van a tomar su sagrado tiempo para ver mi video. Muchísimas gracias. Es un gusto y un honor tenerlos en mi vida, gente bonita. Y a ustedes, señor buitre de los prietos. Espero le llegue este video y lo mire en su computadora. Vaya, agarre sus palomitas, llévese su mejor bebida, llévese su cerveza o lo que usted quiera. Y mírenme porque mientras Dios me tenga viva, me va a seguir viendo y oyendo. Así es que si para usted soy poca cosa, para todas las vistas que yo tengo, es gente que sí le importo. Buenas noches, señor de los prietos. Bye, gente bonita.